Y bueno, hoy les voy a enseñar a preparar este delicioso dulce de Oyama y lo vamos a acompañar con un vaso de leche. Y lo primero que vamos a utilizar es Oyama, agua, panela o papelón y unas astillitas de canela. Vamos a poner en nuestra olla el agua, la canela, nuestro papelón o panela, como ustedes le quieran llamar, y nuestro Oyama, que es el producto principal. Vamos a poner así todo volcado en la olla de una. Así como un buen paisa. Luego de esto, miren que todo quedó en la olla, vamos a tapar y vamos a dejar ahí por 20 minutos. Después de pasados 20 minutos, miren qué delicia, está espesito, dejamos que el agua reduzca a tal punto que quede así de esta manera. Y en este punto vamos a servir este delicioso postre que queda bien rico. Como lo pueden ver en el video, quedó espesito y lo vamos a acompañar con un vasito de leche. Si ustedes desean también, como buenos paisas, lo pueden acompañar con un pedazo de quesito. Gracias.